Y es que el candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, volvió a rechazar la invitación de Canal Capital. En esta oportunidad, como les veníamos contando, en alianza con el diario El Espectador, para realizar un segundo debate con los candidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá, que se realizará en el programa La Controversia de Canal Capital. Frente al debate de los candidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá, organizado por el programa La Controversia de Canal Capital, en alianza con el diario El Espectador, donde fueron invitados los diferentes aspirantes a llegar al Palacio de Liébano, el candidato Enrique Peñalosa volvió a rechazar la invitación hecha por este medio, para que el político expusiera sus propuestas a los capitalinos a través del canal público de la ciudad. Peñalosa, mediante un comunicado de prensa, afirmó en uno de sus apartes. Peñalosa no va al segundo debate en Canal Capital, porque es un canal que frecuentemente al hablar de Peñalosa, falta la verdad. Al respecto, el analista León Valencia, director del programa La Controversia, que moderará y conducirá el debate, respondió al candidato. No es muy democrático eso, pero al fin y al cabo es de su fuero interno definir según su estrategia y según sus conveniencias electorales. Pero lo que no tienen derecho para nada es a entonces para sacar la disculpa de que el medio es discriminador, de que el medio es parcializado, de que el medio no tiene ningún sentido periodístico. Otro de los argumentos del candidato expresados en el comunicado es insistir que Canal Capital está siendo usado para hacer campaña política. El canal funciona con recursos públicos y esos recursos públicos se están utilizando para hacer campaña. A lo que Valencia enfatizó. Eso sí no lo pueden hacer y no lo pueden hacer impunemente. Nosotros tenemos que salir a contestar esas cosas porque eso dice muy mal de los candidatos. Entonces sacando pretextos y echando, enlodando la actividad de los periodistas. Por su parte, el diario El Espectador, mediante un artículo de prensa, también reiteró la invitación, cuestionando la actitud del candidato Peñalosa. Reiteran invitación a Enrique Peñalosa para debate sobre posconflicto. El candidato sostuvo que no se presentará por supuesta falla de imparcialidad. Organizadores del encuentro, el programa La Controversia y El Espectador reiteran la invitación. El debate que tendrá como tema central el posconflicto será emitido a las 8 de la noche después de Noticias Capital.